Por fin le tocó sonreír a Mendizarroza, primera victoria del Deportivo Alavés en casa gracias al gol de Cristian Santos en el primer minuto de partido, un auténtico golazo tras una volea que parecía imposible y que daba ese triunfo al equipo de Gianni de Biasi supo mantener la renta mínima del Deportivo Alavés durante todo el partido y sobre todo ayudado por la expulsión de Mario Hermoso del central del español tras soltar el brazo en dos acciones, dejaba con 10 al equipo de Quique para lo que quedaba de primera mitad y toda la segunda y pese a que en el segundo acto Gerard Moreno y Leo Bautistao lo intentaron y tuvieron sus opciones lo cierto es que el español no pudo rasgar un empate, el Deportivo Alavés con esta victoria consigue como decimos la primera en casa, la segunda en la liga y cobra vida en la parte baja de la tabla en la liga mientras que el español se queda en zona de nadie y no termina de asentarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!